VIDEOROLA VIDEOROLA MENOS 1996 MENOS 1995 MENOS 1989 MENOS ESTUVISTE A 10 VAMONOS EL QUE SIGUE Y CAMIAMOS DE PREGUNTA Y VA MIGUELIN ¿Hay uno de placenta de perra? Por favor ¿De los de la comida china? No MIGUELIN eso está muy caro Este es placenta de perra callejera por favor De French Pool Es como verde MIGUELIN ¿En qué año? Ya, ya dale Mijo Ándale ¿En qué año MIGUELIN Viendo a la cámara? Ay la risa de MIGUELIN Miguelín ¿En qué año se inventó Este primer aparato Reproductor de música Que yo creo que cambió MIGUELIN No seas conocido No me interrumpas La industria musical Ay Perdón MIGUELIN No acabé la pregunta Ay Qué casualidad Perdón Señor no se enoje conmigo Es que el papá de MIGUELIN no Va a ser, va a ser, va a ser Esa ya Hay uno de harinita Si me haces favor Agarra uno Tú vele también ¿Qué quieres? ¿Que me pongo a inflarlo? ¿Cuánta sangre hay? Fíjate bien No me hagas esa cara fea Viendo enfrente ¿Cuánta sangre hay? En el cuerpo Dale tú A ti que te valga tú dale ¿Cuánta sangre hay en el cuerpo? ¿El micrófono? ¿El micrófono es para qué? ¿El micrófono es para qué? Muchas gracias Es momento de un corte comercial Regresamos Con mi amigo el día Aquí en el show Bienvenido a Rola Música para tus ojos Música para tus ojos